Hola, hola, bueno, en esta vamos a hacer como poner en tu server, como hacer un server, ¿no? Y para mi amigo es amigo porque no sabe, bueno, lo primero que hay que hacer es este, este internet. Después vamos a minecraft.net, le das a minecraft y le dais a download. Y aquí os saldrá el minecraft server.yard o lo descargáis, lo cogeis y lo descargáis. Y después cuando lo tengáis descargado, lo metís en una carpeta, una carpeta nueva para... Porque te vas a ir todo esto, vas a tener solamente esto, esto. Y te saldrán estas carpetas. A ver, después de hacer esto, le damos a server. Bueno, hay que abrir, tienes que abrirlo con... Con bloc de notar. Y aquí en server.it pones tu... Tu IP. Y en online mod, falses. Está en true y ponlo falses porque solamente es para premium. Si hay que poner tu IP lo ves, 5 puntos, 157 puntos. Y después de hacer eso, no hay que hacer nada más. Y si lo queréis poner en múltiples, después lo ponéis, dificultad y todo. Lo quitáis. Y después, solamente se hace eso. Después para abrir el server le das a Minecraft server. Espera hasta que se te cargue Y Lo abrimos Esa es la nueva versión No me la quería descargar Abrimos el Minecraft Damos el multijugador Y ya lo tenemos aquí Entrará el servidor Y ya lo tenemos aquí Y ya podemos jugar A ver Para cambiar los mapas Le tienes que dar a la carpeta Word Que está todo esto Lo suprimes todo Y bueno te lo has suprimido No haces nada más Solamente pones Minecraft Series Y te esperas hasta que llegue al 100% Y ya lo tienes Y ya está No hay que hacer nada más Aquí nada Aquí tampoco Bueno este es el server Y ya está No se hace nada más Y así como se hace Después Quitamos el server Cuando quitamos el server Eso Ya no te dejará jugar Mira Ya verás Login No Le damos A multijugador Ya veis Ya no te deja Este es de Oscar Es un amigo mío Que es que no sabe A ver Bueno Y solamente es eso Para Solamente es eso Y os dejaré La descarga Y ya está Y estos son Si os queráis Estos son otros dos videos Buenísimos Que el que estoy usando ahora Es este No es que sea muy bueno Pero Lo uso Y este lo uso Para jugar El CD Softcam Recorder Que lo aconsejan En muchos videos Y bueno En este En Skin Recorder Las canciones No se oye muy bien Un día lo probé Y no me salió bien El video Y A ver A ver Por ejemplo Mira A ver Voy a poner otro No Esperate Esperate A ver si se oye No se No se nunca A ver Voy a poner Este A ver Si Lo encuentro Música Separada Toma Mira Aquí está Los mods El Toma Items Bueno Era para 1.1 Esto Es esto Después está El audio mod Estos son Otras descargas Mías De mod Y Maura Me ha dicho Un amigo mío Me ha dicho Que como se instala Esto Hay que instalar Esto Pero eso Lo señalé En otro video Que está En una página Que me lo tiene que decir Mi amigo Y Tienes que descargarte El El Famerworld 4 La versión 4 El mío todavía se está Descargando Y Bueno A ver Quiero poner La música A ver Si será Esta Estas son De Dj Oh no Esta es la Primera No Esta es la Esta es la Esta es la Para quien quiera de esa música, es el especial navidad de Bucci DJ, Ned y DJ Rajobos, de navidad, bueno ya se ha pasado y es puesta en sesión febrero, ahora estamos en marzo, habrán sacado una nueva, seguro. Para quien quiera de esa música, es el especial navidad, bueno ya se ha pasado y es puesta en sesión febrero, ahora estamos en marzo, habrán sacado una nueva, seguro. Sin me pego, sin me pego, delicia, delicia, los besos que me matan, ay sin me pego, nos prendemos al fuego. Bueno y esto ha sido todo y si queréis preguntarme más, pues ya está, me preguntéis y ya está, bueno. Esto ha sido todo, adiós.